La pauta se pone la pauta de viola Su marido dice ya no se que hacer por ella La lluvan los bailes y se compra una botella La lluvan los bailes y se compra una botella Me arranca la banda con la primera canción Y la toma en el agua de vino a la y la dos Y la cena de nuevo le conduce a bailador La lluvan la ría y le quiza a invitar La pauta de viola y la pauta de viola No hubo una bochola, nadie se puede guardar Y el chulo se sube, ni la gente le quita Es mejor que no llora, nada que no diga Y el chulo se puede, al mismo que la toque Y el baño del sol, nunca quede suerte ¡Sáquenle a los comerciantes! ¡Sáquenle a los comerciantes a bailar! ¡Adémbimo! ¡Hasta la historia, todas las rainfallas y personas En todas las botas se ponen los mineros de Chona En todas las botas se ponen los mineros de Chona Su marido deseamos a cazar con ella Y el diario van a bailes y se cumple una botella Lleario van a bailes y se cumple una botella Y el diario van a bailar con los primeras canciones Y los chona luego luego buscan bailador Y la chona luego luego buscan bailador La gente imagina y no deja la libertad Y el diario van a bailar Y el diario van a bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!